Música Señores y señores, el tema tiene bastante ritmo, bastante sabor, bastante sentimiento Para que todos vayan a la pista Bailamos el ritmo de Santa Que baile mi compa Nacho Sata romántica con los signales del sabor Andele Suena En el ritmo Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Como yo te quiero Señores, señores, sueño Cántas en el oído Y es mi sueño y que nadie me levante Mientras tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte Espero que te rompa y no la voy con nada Yo no voy con nada Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte Me levanto entre tus sueños y me quedo en tus recuerdos Y es que yo por ti me muero Y eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tus sueños Así es mi sueño Y es que nadie me levante Tú eres mi sueño Siempre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Esto para Horacio Cardona Que está para Falsa México De mis amores Andale Venga para Fati Aluna Tachicano, Illinois Sabroso Mi sueño Ay, que nadie me levante Tú eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Quiero enamorarme de este sueño Tener con su vida divino Quiero que sea contigo Y todo lo que yo soñe contigo Se firmó ahora y cuando se vuelva en realidad Yo quiero enamorarte Y todo lo que yo soñe contigo Y todo lo que yo soñe contigo Que la gente me levante Yo quiero enamorarte Y todo lo que yo soñe contigo Y todo lo que yo soñe contigo De mis ojos sales Cada vez que yo te tengo Tanto de dejar de pensar Eres humano Año a mi sueño Sueño por tenerte Siempre hay que mirarme Y me gustarte el sentimiento Llega para Lupita Lupita, la falsera Hasta aquí Hasta aquí El tema de Eres mi sueño